Un segundo hombre con síntomas de ébola fue hospitalizado en Texas, se trata de un policía del condado de Dallas, cuyo nombre no ha sido revelado. Andrea Rega nos tiene los últimos detalles sobre su condición. En un comunicado de prensa emitido la mañana de este jueves, el hospital presbiteriano de Dallas anunció que la condición de salud de Michael West Monning es buena, sin fiebre, vómito o diarrea y que su actual estado no concuerda con el ébola en etapa temprana. West trabajaba como agente del algo así del condado de Dallas cuando se le ordenó el primero de octubre servir una orden judicial de cuarentena a la familia de Thomas Eridonka, quien falleció este miércoles debido al ébola en este mismo hospital. West al parecer entró al apartamento donde vivió el fallecido sin protección, algo que ha sido criticado, otros le dan menos importancia. Pero la realidad es que a ese punto la familia no presentaba ninguna de las señales, ninguno de los signos de enfermedad y por lo que sabemos hasta ahorita, ¿verdad? Bueno, una persona no es contagiosa hasta que empieza a tener estos síntomas. En ese caso, pues como te dije, el análisis final lo decidirá. Ahora, si tú me preguntas a mí personalmente, pues probablemente todos los contactos deben de tener la protección. El miércoles, West fue transportado de emergencia al hospital presbiteriano tras acudir a una clínica Carnao en la ciudad de Frisco y comunicar que había tenido contacto con Duncan. Esa clínica comenzó a ser descontaminada ese mismo día. El Departamento Estatal de Salud indicó que el riesgo de contagio para West es bajo debido a que no tuvo contacto directo con Duncan, pero queremos ser precavidos. Sabemos que hay ansiedad en la comunidad, por lo que esperamos que con los resultados ésta se calme. West fue sometido a una segunda ronda de pruebas médicas que fueron enviadas a Austin. Los resultados también dieron negativos. Otra de las críticas ha sido el costo generado por la emergencia para el Condado Dallas. Solo la descontaminación del apartamento de Duncan generó una factura de 100 mil dólares. Gracias por ver el video.